Hola a todos, bienvenidos a mi nuevo video tutorial de CXMAS en consola, comencemos el tema del día de hoy a tratar será acerca de la sentencia de tipo pregunta quizás muchos la desconozcan ya que solamente esta sentencia fue diseñada para este tipo de lenguaje y si alguna vez quisieran usar esta condición es muy fácil de realizarla y muy fácil de entender es más usada cuando vamos a imprimir ciertas cosas en pantalla si vieron el tutorial del tema que trata acerca de id else usé el mismo ejemplo solamente que cambiando la sentencia donde pueden observar que es esta donde como podemos realizar una sentencia de tipo pregunta es muy fácil solamente basta haciendo una condición que es esta y después de escribir la condición finalizamos con un signo de pregunta donde si es verdadero esta condición realiza esta acción solamente realiza una acción a la vez si fuera lo contrario si no fuera verdadera entonces realiza esto y finaliza con punto y coma no olviden eso entonces siguiendo con el ejemplo anterior donde declaramos una variable de nombre y generamos números aleatorios del 1 al 15 entonces diríamos compilaré el proyecto para que puedan ver de la misma manera como trabaja este tipo de sentencia que es muy fácil igual nos pide nuestro programa un número yo declaré un 1 de nuevo donde dice lo siguiente 1 es menor que 10 es correcto es verdadero entonces si lo vemos en este punto entonces si lo vemos en este punto 13 entonces si lo vemos en este punto dice number que es 1 y random es 10 diríamos 1 es menor que 10 en forma de pregunta es menor que 10 eso es verdad entonces ven hacia acá y realiza esta acción ahora voy a compilar de nuevo para que puedan ver el caso contrario pondré 16 ya que solamente genera números del 1 al 15 y pueden ver que ahora 16 es mayor que 6 eso es correcto y si lo vemos con esta misma sentencia podemos ver y decir 16 es menor que 6 en forma de pregunta 16 es menor que 6 es falso entonces realiza esto esta acción y así es como trabaja este tipo de sentencia y así es como se declara también esta sentencia bueno esto ha sido todo por hoy espero que hayan entendido como pueden declarar ustedes mismos este tipo de sentencia de igual forma como siempre lo hemos estado manejando pueden dejar sus comentarios debajo de este video o bien en la página de facebook no se olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos hasta la siguiente hasta el siguiente video tutorial de 6 en las más en consola un saludo a todos y diviértanse adiós adiós y